La doble guarida de la catástrofe debe estar justo... ¡Aquí! ¡Ninguno puede pasar! ¡Ah! ¡Ninguno puede pasar! ¡Pero tal vez dos sí! ¡Duplicado! Uno más uno igual a... ¡Dos! ¡Uno, dos! ¡Dos puede pasar! ¡Uno, dos! ¡Dos caminos! ¿Por dónde debo ir? ¡Tú por la izquierda y yo por la derecha! ¡Serpientes vivas! ¡No están vivas! ¡Son de goma y de la peor! ¡Vamos a avanzar con cuidado! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Lo logramos! ¿Por qué? ¡Camino! ¡Por aquí! ¡Necesitamos alguien más fuerte! ¡Alguien más grande! ¡Duplicate! ¡Dos! ¡Más dos! ¡Más dos! ¡Igual a... ¡Cuatro! ¿Por qué las rocas nunca son cuadradas? ¡Las manzanas doradas! ¡Las manzanas doradas! ¡Ah! ¡Cosas redondas! ¿Por qué tienen que ser redondas? ¿Necesitas ayuda, cuatro? Tu bebé es helado. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahora! Continúa, continúa. Continúa. Y... ¡Duplícate! Cuatro más cuatro igual a... ¡Ocho! Octobloque, escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Escala! Las delicias doradas. ¿Uno? ¡Es hora de una huida rápida! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vuela! ¡Oh! 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 ¡Cosa redonda gigante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aah! ¡Cuidado! ¡Señor de goma! ¡Divídate! Cuatro es igual a... Dos más dos. Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un dos. Creo que no lo vamos a lograr. ¿Y ahora qué? Divídete. Dos es igual a... Uno más uno. ¡Aaah! 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 ¡Saludos, amigos! Vamos a ver quién se atreve a entrar a la cueva de la repartición. Resuelvan los acertijos, pero con cuidado. El tesoro es para los que reparten. Uno es para ti y uno para mí. ¡Guau! ¡Oh! ¡Está cerrado! ¡Mira! ¡Hay una llave! Pero, ¿cómo la alcanzamos? Soy el genio del aire. ¡Oh! Para ganar la primera llave, deben encontrar todas las gemas. Pero, para que las cosas sean más difíciles, deben repartir las gemas en partes iguales entre estos dos recipientes. ¡Deprisa! Cuando la arena termine de caer, el ave se irá volando con la llave. ¿Cómo ponemos lo mismo en cada recipiente si no sabemos cuánto hay en total? ¿Recuerdas cómo repartimos las linternas? Una para ti y una para mí. ¡Sí! Si ponemos una gema en cada recipiente por turno, siempre habrá el mismo número de gemas. Una para ti, una para mí, una para cada uno. ¡Una para ti y una para mí! ¡Está funcionando! ¡Dos gemas en cada recipiente! ¿Una para mí? ¡Una para mí! 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 ¡Seis en mi recipiente! ¡Y seis en el mío! ¡Son doce gemas en total! ¡Correcto! Doce gemas repartidas entre dos recipientes son seis en cada uno. ¡Felicidades! ¡Ah! 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 ¡Soy el genio del agua! Su siguiente desafío es repartir mis 15 gemas del agua entre estos tres caracoles. Cada caracol debe tener el mismo número de gemas. ¡La siguiente llave! Repartan las gemas antes de que el agua se seque o la llave será succionada por el agujero. ¡Rápido! ¡Una gema a la vez! ¡No, no, no! ¡Es muy lento! Vamos a poner tres a la vez. Tres almejas, tres gemas. ¡Una gema en cada almeja! ¡Bien pensado, tres! ¡Tres caracoles, tres gemas! ¡Dos gemas en cada caracol! ¡Cada vez hay una más en cada caracol! ¡Tres más y tres más! ¡Y esas son todas! 15 gemas repartidas entre tres caracoles son cinco gemas en cada uno. ¡Bien hecho, equipo! ¡Hola! ¡Aquí es agradable y cálido! ¡Soy el genio del fuego! Para ganar la última llave, deben repartir mis 20 gemas de fuego en estos cuatro cofres. Y tienen hasta que... ¡Mi pan esté listo! ¡Vamos! Debemos asegurarnos de encontrar las 20. Así que vamos a ponerlas en el suelo mientras avanzamos para revisarlas una por cada cofre. Ahora pongan las suyas ahí. ¡Necesitamos cinco filas de cuatro para hacer 20! ¡Mi pan está casi listo! ¡Y la llave está por caer! ¡No veo más! ¿Ya tenemos todas? Todavía no. Miren, en esta fila falta una. ¡Aquí está! Ahora las cuatro filas son iguales. Veinte gemas repartidas equitativamente entre los cuatro cofres son... ¡Cuatro montones de cinco! ¡Ganaron el juego! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! Las gemas del agua, del fuego y del aire son suficientes para que se repartan. Era un día nublado en la gran ciudad. Me preguntaba en qué momento llegaría mi próximo caso. ¿Cuándo? ¡Tienes que ayudarme, Uno! ¡Desapareció! ¡Todo desapareció! ¡Más despacio, Nueve! ¡Dime qué pasó! Vivo en el apartamento nueve, en el noveno piso de la Torre Numérica. Salí de casa a las nueve de la mañana para comprar el periódico. Y cuando regresé nueve minutos después, la puerta estaba abierta y todo había desaparecido. En efecto, es un gran misterio. Tomaré el caso. Vamos a buscar pistas. ¿Notaste algo extraño o anormal cuando regresaste? Ah, no, nada. Oh, solo una cosa. Una sombra extraña y sospechosa con un abrigo y sombrero me empujó y salió corriendo por la puerta. Pero aparte de eso, nada. ¿Puedes describir a ese extraño? Era del mismo tamaño de la puerta. Tenía dos bloques de ancho y una cabeza plana. Primera pista, una cabeza plana con dos bloques de ancho. ¿Algo más? Pude ver sobre su cabeza cuando teníamos dos bloques de ancho. Así que debe ser más pequeño que yo. Segunda pista, más pequeño que nueve. Mira, un sombrero, un abrigo. ¡Es él! Detrás de él. ¡Rápido! Mira, en los escalones. ¡El sombrero! ¡Esos no son escalones! ¡Es... ¿Alguien vio a un sospechoso en forma de escalones con abrigo y sombrero? Lo siento, amigo. No hay nadie más por aquí. Solo nosotros. ¿Algo no encaja? ¿O tal vez? Revisemos lo que sabemos. Primera pista. El sospechoso tenía cabeza plana cuando tenía dos bloques de ancho. Así que no puede ser un tres, cinco, siete, ni nueve. Y no fuiste tú porque no tienes más de un bloque. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. El sospechoso debe ser un número par. ¡Bingo! Y recuerda, la segunda pista. El sospechoso era menor que nueve. Así que no pudo ser diez. Eso nos deja a dos, cuatro, seis y ocho. ¿Pero quién fue? ¡Espera! ¡Hay una pista más que casi olvidamos! El sospechoso puede hacer la forma de escalones. No es dos, ni cuatro, ni ocho. Así que debió ser... ¡Seis! ¿Y a quién nos encontramos en el callejón? A tres y otro tres. Igual a seis. ¡Alto, el ladrón! ¡Están equivocados! ¿Por dónde empiezo? ¡No me estoy robando estas cosas! ¡Me estoy mudando! ¿Mudando? Vengan conmigo y les mostraré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nueve. ¡Esperen! Nueve no va después de cinco. Esto no es el apartamento nueve. ¡Es el apartamento seis! Miren, el número seis de cabezas se parece al número nueve. Nadie robó tus cosas, nueve. Entraste al apartamento vacío de seis. Entonces mis cosas deben de... ¿Están donde las dejé? ¡Sí! ¡Caso resuelto! Lamento haberte perseguido, seis. Pensé que me estaban persiguiendo. Por eso me oculté como tres más tres. Vamos a compensarte ayudándote con la mudanza. ¡Bienvenida a la gran ciudad! Cinco. Y una, dos. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¡Muy lento! ¡Vas muy rápido! ¡No puedo seguirnos al ritmo! ¡Alto! ¡Eso se escuchó terrible! Necesitamos a alguien que nos guíe. ¡Una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! ¡Oh! ¡Oh! Tiene forma de estrella. ¿Para quién será? ¡Para mí! Bueno, yo soy el más grande. ¡Yo llegaré primero! Cuatro. Más una. Es igual a... Cinco. Yo soy cinco. Y me siento muy viva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntas. ¡Oh! Nació una estrella. No estoy segura de eso. Echa un vistazo. Hola, cinco. ¡Choca esos cinco! ¡Oh! 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 Necesitamos un gran saludo. ¡Choca esos cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Menos uno! ¡Igual a cuatro! ¡Oh! ¿Quién eres tú? Soy cinco. ¿Y pueden contar conmigo para que comience la fiesta? En mi banda somos cinco ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi mano cinco dedos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. ¡Sobre ti! Por abajo. ¡Piensa rápido! Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco picos en la estrella fugaz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En mi auto cinco asientos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. ¡Choca las! 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 Lateral. Sobre ti. Por abajo. ¡Piensa rápido! Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco deditos de pescado, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco barras de un corral abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. El cinco soy. Y te debo explicar. Me gusta ayudar. Una mano te puedo dar. Y ahora que estamos unidos, tú puedes unirte al club. Cinco estrellas seremos. Y ya nada no cambiará. Solo cinco dudas hay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y cinco piruetas más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. ¡Choca las! ¡Choca las! ¡Choca las! Soy cinco. ¡Choca las! ¡Choca las! ¡Choca las! Lateral. Sobre ti. Por abajo. Piensa rápido. Soy cinco. Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Cinco aves, cinco árboles, cinco flores y abejitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Todo mundo vamos a bailar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuerdas en un bajo, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cohetes al espacio, Irán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soy cinco. ¡Choca las! 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 ¡Soy cinco! ¡Uh! Adoro cantar. Si quieres disfrutar. Al cinco hay que llegar. Hola. Yo soy once. Yo también. Y soy diez. Y uno. ¡Ah! 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 ¡Uy! Así está mejor. ¡Oh! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y uno más es once. Y uno más es once. Y uno más es once. Y yo amo el fútbol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Juguemos fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bien! 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 Y uno más es once. Y uno más es once. El camino a la victoria es nuestro ya. Con diez jugadores y uno más no nos van a derrotar. Nadie lo llegará. Con uno y diez, uno y diez, aún se ganará. Playeras de fútbol, playeras de fútbol, para cada number block, playeras de fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y una más es once. ¡Sí! Sombreros, sombreros, para cada number block, sombreros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y uno más es once. ¡Sí! Y uno más es once, uno y diez, uno y diez, once ganarán. Un diez. Un uno. Diez y uno, once. Un diez. Un uno. Diez. Y uno, once. Los number blocks están en el campo para un gran partido. Y su capitán, once, parece listo para llevar a su equipo a la victoria. Algo está mal. ¿Qué podrá hacer? Creo que olvidé algo. ¡Oh! ¡El otro equipo! ¡Oh! Necesitamos once jugadores más. ¡Nan-da-dabs! ¡A jugar! Y los number blocks empiezan. Se va muy alto hacia la portería. ¡Ah! ¡Y la para! Gracias a una con un gran saludo. ¡Ah! Uno se la pasa a dos. ¿Quién la pasa muy bien a tres? ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! Ahora pásasela once. ¡Diez la pasa! ¡Once salta para un cabezazo! ¡Y no! ¡Se divide en diez y uno para alcanzar el balón! ¡Increíble! ¡Y... ¡Bien! ¡La para! ¡Qué buena parada! Ahora es un once porque somos muchos más. Uno y diez, uno y diez, el once es el mejor. Number block se la pasa a number block. Encuentra otro number block. Y da un cabezazo al number. ¡Es once! ¡Se la pasa once! ¿Qué es once? ¡Once! ¡Once! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Esto afirma la victoria! ¡Es nuestro hallaz! ¡Con diez jugadores y uno más! ¡No nos van a derrotar! ¡Nadie lo negará! ¡Con uno y diez! ¡Uno y diez! ¡Once ganarán! ¡Con uno y diez! ¡Uno y diez! ¡Once ganarán! ¡Sí! ¡Vitos! Voy a contarles una historia. Hace mucho tiempo, había... ¡Tres! Pequeños cerditos. La primera cerdita tenía una casa con una habitación. ¡Miren! ¡Tiene una! ¡Una ventana! ¡Y un árbol en el jardín! ¡Y tiene el número uno en la puerta! Pero entonces llegó... ¡Ja, ja! ¡Llegó el gran cuadrado malvado! Pequeña cerdita, pequeña cerdita, déjame entrar, déjame entrar. ¡Y que tuviera un pelo de ingenua! Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¡Qué lástima! ¡Es tan cuadrada! Por suerte, el segundo cerdito tenía una casa con dos habitaciones. Hay espacio para dos, para ti y para mí. Tiene una, dos, dos ventanas. Y uno, dos, dos árboles en el jardín. Y tiene el número dos en la puerta. Té para dos y dos para el té. Pequeño cerdito, pequeño cerdito, déjame entrar, déjame entrar. De ningún modo, ni que tuviera dos pelos de ingenuo. Entonces soplaré y tu casa derribaré. Lo siento, dos. Uno más uno igual a... ¡Dos! No te preocupes, solo estamos actuando. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Por suerte, la tercer cerdita... ¡Esa soy yo! ¡Eso es, eso es, eso es! Tenía una casa con tres habitaciones. Y una, dos, tres, tres ventanas. Y una, dos, tres, tres torres. Y una, dos, tres, tres banderas. Y sí, sí, gracias, tres. ¿Hay espacio para otros dos? ¡Claro! Dos son compañía y tres son una fiesta. Mantener alejado al gran cuadrado malvado es tan fácil como... Uno, dos, tres. Pequeña cerdita, pequeña cerdita, déjame entrar, déjame entrar. Ni que tuviera tres pelos de ingenua para dejarte pasar. Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Fue un pequeño soplido. ¡Oye! Uno, más uno, más uno, igual a... ¡Tres! A ver, ¿qué te parece esto? ¡Alto! Así no iba la historia. La tercera casa no debía caerse. ¡Oh! Uno, más uno, más uno, más uno, igual a... ¡Cuatro! ¿Ahora dónde van a vivir los tres cerditos? Para eso está mi casa. Tienen cuatro habitaciones con... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ventanas. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuatro árboles. Y un número cuatro en la puerta. Uno, dos, tres, cuatro. Eso merece un gran aplauso. Había una vez tres pequeños cerditos y un gran cuadrado que vivieron felices por siempre. Fin. ¡Sí! ¡Muy bien! Dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos!